Saludos y bienvenidos a su canal algo más interesante. El día de hoy nos adentraremos a la extraña ceremonia de apertura del túnel más grande del mundo, el túnel de San Gotardo, ubicado en Suiza. Este atraviesa los Alpes suizos de Francia a Italia, con 57 kilómetros de largo y con un costo de 11 mil millones de euros, el cual duró 17 años en su construcción. Pero el pasado 1 de junio se realizó la apertura de este túnel, acudiendo al evento jefes de Estado y Gobierno como son Mateo Renzi, François Hollande y Angela Merkel. Este acto de apertura teatral estuvo ideado por el director alemán Volker Heiss, el cual debería de centrarse en dar homenaje a los mineros fallecidos en la construcción de este túnel, además de inspirarse en leyendas locales como las del primer puente llamado el Puente del Diablo, y tomar aspectos que provinieran de la cultura alpina. Pero lo más curioso del caso fue la apertura del túnel, esta inauguración que al parecer muchos afirman que es un acto totalmente satánico montado por esta élite suprema denominada Illuminati. A continuación analizaremos esta apertura. Comenzamos. Como primer acto, tenemos a un grupo de mineros realizando una marcha. Estos van con un paso sumamente pesado. Y al parecer, podemos observar que no reflejan expresión alguna, únicamente realizan una especie de saludo o seña, para posteriormente ver llegar más de estos mineros en vagones. Conforme avanza el video, podemos observar que estos mineros comienzan a correr frenéticamente y a la vez desorientados, realizando una representación de los trágicos accidentes que ocurrieron en la construcción del túnel. Ligado a esta misma escena, a continuación se muestra un vagón que va llegando con personas semidesnudas, las cuales comienzan a realizar una especie de danza apegada al erotismo. Pero de entre estas personas, surge un ser alado con cuerpo de mujer y cara de bebé, un tanto terrorífico. Este ser andrógino, empieza a volar dominando la escena sobre los mineros. Y luego al lado de este, unos mineros colgando en representación de estos mineros que fallecieron. Una visión un tanto confusa, para lo cual, el director menciona que este ángel fue inspirado en el ángel Nobus, un dibujo realizado por un pintor suizo de nombre Paul Fierce. Pero para otros, esto parece una representación del ángel de la muerte. Por todo el contexto que envuelve la escena, en el cual, este ángel entra con un séquito de almas que intentan ascender, pero a la vez no puede. O bien, también se maneja la teoría, en la cual, dicen que este ser andrógino, sería el mismo ángel caído, Lucifer. Un vagón más entra en escena, el cual porta a una especie de seres paja y a un macho cabrino. Primero nos enfocaremos a estos seres paja, los cuales comienzan a danzar y desplegarse en el escenario. ¿Pero qué puede ser esto? Muy bien, pues si nos vamos a los mitos y al mismo carnaval en Suiza, podemos apreciar que los personajes principales de este carnaval son unos seres llamados peluches, los cuales se encargan de ahuyentar a los malos espíritus que traen el frío. Estos son muy parecidos a los que estamos viendo en el video. Ahora, analizando a este macho cabrío, mucha polémica se ha desatado alrededor de este personaje. Pero recordemos que la cámara montés es un animal muy común y un tanto emblemático en esta cultura y por lo tanto, forma parte del folclor de la zona. Sin embargo, muchos dicen que se trata del mismísimo Baphomet, el cual, en este yo no veo semejanza alguna, ya que no veo algunas alas, alguna antorcha, tampoco es un ser andrógino, ni mucho menos veo algún pentagrama. Y si nos vamos a qué significa o qué representa el Baphomet, a lo mejor nos llevemos una sorpresa. Pero también, analicemos que esta sociedad contiene muchos elementos de paganismo y al parecer está más enlazado al mito celta de Cernunnos, el cual es la deidificación del dios cornudo relacionado con la fertilidad, la abundancia y amo de los animales salvajes. Sin embargo, otros piensan que es el mismo Satanás, pero más adelante seguiremos observando el comportamiento escénico de este macho cabrío. Dentro del mismo cuadro escénico, podemos ver cómo van llegando hombres y mujeres con vestimentas negras, lo cual puede ser la representación del lado italiano de los Alpes y sus tradiciones paganas propias, al igual que un grupo de mujeres de blanco, todas estas portando cornamentas, las cuales pueden ser las costumbres paganas helvéticas de las montañas de los Alpes. Todo esto en conjunto, escenificando un homenaje a estas antiguas religiones. En la segunda parte, realizada en las afueras de las instalaciones, podemos contemplar nuevamente a un grupo de mineros marchando, y en una gran pantalla podemos observar la montaña. Estos comienzan a escalar la montaña y a su vez cayendo de la misma, lo cual podemos interpretar como la unión de dichos trabajadores para poder perforar esta majestuosa montaña, ya que más adelante observamos cómo esta se derrumba y se comienza a observar un túnel con varios brazos, en representación de la perforación de la misma. Y una vez perforada, vemos a un grupo de actores bailando semidesnudos, los cuales pueden representar las entrañas y a su vez la desnudez de la gran montaña. Y al mismo tiempo, en la parte trasera, tres mineros que cuelgan aparentando estar muertos. Y en la pantalla, se observa como si estos estuvieran cayendo al vacío. Una vez que culmina todo esto, aparece en escena tres personajes en representación de los espíritus fallecidos de los mineros, reflejados en la escena anterior. Y en ese momento, podemos ver llegar a un grupo de personajes muy similares a los tres espíritus que cuelgan, los cuales van llegando con el macho cabrío y detrás de éste una mujer con una especie de alas blancas. La cabra montés o macho cabrío comienza a desplegarse en el escenario. Y en la pantalla, se puede observar la cara del actor que representa al macho cabrío y a tres escarabajos que ascienden. Esto en la simbología egipcia, representa la reencarnación. Y como podemos observar en la pantalla, la cara del actor está sufriendo una especie de cambio o metamorfosis. Mientras tanto, en el escenario, el macho cabrío comienza a realizar movimientos y sonidos alrededor de los seres paja y estos supuestos espíritus. Éste se acerca a la mujer que porta una especie de alas o manto y lo cubre. Analizando esto, la mayoría de personas han enlazado todo con el satanismo puro, ya que en su crítica o análisis mencionan que la persona de la pantalla es el mismísimo anticristo. Otros dicen que es Satanás y que el personaje con alas está representando a la diosa de la mitología egipcia Isis, que es la diosa de la maternidad y nacimiento. Y que al cobijarlo, es una muestra de reencarnación de este supuesto personaje maligno. Pero si seguimos analizando, la mujer parecería más el espíritu de la montaña sangotarda, ya que ésta no porta un trono en la cabeza o el disco solar para aparentar que es la diosa Isis. Y este macho cabrío desorientado busca alivio en ésta, es por eso que se refugia en la misma. Y al soltarlo, podemos ver como éste comienza a mostrar un semblante más seguro. Pero conforme avanza el video, tanto los seres pajas y espíritus lo reverencian. Este es otro punto del por qué mencionan que es el mismo Satanás. Aunque si seguimos observando la temática, podemos escuchar risas las cuales son burlas a este personaje. Hasta que podemos ver como se queda en el suelo, postrado y no se levanta. Es como si hubiera ocurrido una unión entre la montaña y la naturaleza que es representada por él. Bueno, hasta aquí el análisis de apertura del túnel sangotardo. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Acaso la ceremonia fue de índole satánica? ¿O bien fue una mezcla de paganismo antiguo con una imagen moderna? ¿O es algo más relacionado con esta élite Illuminati y quizás solo un grupo de personas se entienda en el contexto? ¿O quizás el director solo trataba de transmitir un mensaje y mover ciertas emociones? Lo cierto es que se trató de un evento que estuvo lleno de simbología y mostró ciertos tintes oscuros, mostrándose un tanto extraño ante los ojos de muchos espectadores. De igual manera, deja tu opinión, recuerda suscribirte al canal y compartir. Sígueme por Facebook o por correo electrónico. Te dejo los enlaces en la descripción. Y recuerda, déjate llevar por algo más interesante. ¡Gracias!